¡Ali tuta! ¡Ali Mishani! Bienvenidos al canal. Y todas son semillas amazónicas de los árboles. Yo espero que ustedes me gusten su video y después dejen un like. Estas son las artesanías amazónicas. Todo es hecho a mano con semillas del oriente. Y aquí les dejo una tradición muy típica de la comunidad quichua, que es Alimpa. Ahí es un negocio que, tipo, las personas que saben limpiar todos los malos, mal aire que dicen aquí, para que usted tenga una energía muy buena y su vida esté más leve. Estas son músicas típicas y aquí es una tradición que se hace mucho en la comunidad. Estas son feiras donde todos los productores amazónicos muestran sus productos, como licores. Aquí como cacau, que es muy típico de la zona. También tenemos diferentes cosas como artesanías, feitas todo a mano con materiales y productos amazónicos aquí de la naturaleza. Y todas son personas de diferentes regiones, diferentes nacionalidades. Estos aquí son productos cofanes y quichuas, que usan plumas de animales y hacen los artesanatos. Porque allá en la Amazónia, más profundo, fuera de la ciudad, hay varios animales que deixan sus plumas y tal. Y son feitos productos típicos de la región que ellos ya utilizan. Y ahora es comercializado para las personas. Y así pueden generar una renda para su manutención, ya que con el tiempo la ciudad y las comunidades están siendo mezcladas. Y todo esto forma parte del proceso de globalización. Este es un colar aquí, con plumas de animales amazónicos, muy coloridos y también con sementes de árboles. Vean aquí esta artesanía que a gente hace, muy linda. Y aquí también tenemos otro tipo de artesanías, como son estos collares solo de semillas. Todo es hecho a mano, todo. Estos collares también, que son muy tradicionales aquí de la zona amazónica. Y aquí están estos productos amazónicos o de otras regiones, como son estos. Y todo muestra la cultura del cacao. Estas son cerámicas. Aquí. Aquí es una pumanca guarmi, que son productoras de cerámicas, todos hechos a mano. De barro, de aquí, de la Amazonía. Aquí está en la ciudad de Teno, ubicada, dan talleres a diferentes personas que gustan. Entonces, todo esto se coloca aquí, en estas ferias, donde las personas pueden observar y adquirir. Tanto en conocimiento como en el producto. Porque todos te explican cómo es hecho y cómo es la cultura. Esta feria se realiza en mi ciudad, que es la ciudad de Teno, en la región de Napo. Que es la provincia de la Amazonía, en Ecuador. Cerca de Quito, unas cuatro horas. Y eso, este es el chocolate. Estas son las personas que asisten. Ella es mi prima, que le encantan los collares. Las cosas típicas. Son productillos. Y aquí ya estoy, comprándome una pulserita. Para poder colaborar con todo. Pero a mí también me gusta. Yo uso collares, solo que en esta ocasión no pensé que iba a venir acá a la feria. Me dio una escapada y les empecé a hacer el contenido. Espero que les guste. Hoy, gente, hoy compré una pulsera aquí. Espero que vocês curtan un vídeo. Y también espero que vocês conheçam más la minha cultura. Y esta es una de las músicas quichuas que a gente coloca aquí con todas las comunidades. Tanto quichuas, záparas, cofanas. Porque aquí hay un montón de cultura. Y es eso, gente. Chao. Espero que vocês tenham curtido la Expo Feria Amazónica. Mi guía turística no sabe qué arete llevarse. A ver, qué arete? Este o este? Pongan en los comentarios qué arete le quedó mejor. Pero igual hoy día se lleva uno de ellos. O se lleva los dos, impar, impar. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Hoy, 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 hoy. Estoy mezclando los idiomas. Ella tuvo que elegir uno de los colares, uno de los brincos, ¿no? Porque se habla aretes. Y es eso, gente. Yo elegí mi pulsera también. Espero que les guste. Hasta la próxima semana. Chao. Vejo. Deixem su like. Y se suscriban a nuestro canal. Chaitos.